Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo y bueno pues en esta ocasión les traigo el paso a paso de este maquillaje en tonos rosados este maquillaje fue el que utilicé para una sesión fotográfica ya que cumplí 30 añotes así es que bueno pues si les interesa ver cómo lo hice sigan viendo el video lo primero que estoy haciendo aquí es preparar mi párpado con un corrector como paletas de sombras voy a estar utilizando estas paletas de la marca de Lure Cosmetics que se llaman Love Coupons ellos sacaron una colección de cuatro paletas y para este maquillaje únicamente voy a estar utilizando esta paleta que se llama, no recuerdo el nombre exactamente pero se los dejo en la pantalla y bueno pues de esta paleta voy a tomar el color rosita y lo voy a aplicar como color de transición voy a estar difuminándolo súper bien para que quede bien bien integradito en el párpado y a continuación voy a estarle dando profundidad a mi ojo con esta sombra en color vino esta sombra la verdad es que si es un poquito parchosa me costó trabajo difuminarla pero el color quedó bien intenso luego de eso voy a tomar esta sombra en color café y la voy a depositar en la esquina externa del ojo posteriormente a eso la voy a difuminar y la voy a integrar súper bien con el resto de colores la verdad es que esta colección de Lourdes me gustó muchísimo viene bastante variada y muy muy versátil y de verdad que queda perfecto para estas celebraciones decembrinas trae colores muy bonitos y se las recomiendo muchísimo las pueden encontrar de venta en Bellissima aquí como ya se dieron cuenta en pantalla estoy trazando un semi cut crease apoyándome de un corrector y luego de eso ahora voy a aplicar una sombra rose gold y la voy a depositar encima de donde puse el corrector la verdad es que no mojé la sombra y agarró muy buena pigmentación ustedes pueden ver en pantalla como brilla y para integrarla con el color café que puse en la esquina voy a tomar esta sombra en color morado también con un poco de shimmer y la voy a depositar al final de donde puse el cut crease y así como pueden darse cuenta pues se va integrando con el color café y no se ve como una separación bastante rara aquí por arte de la edición ya realicé el otro ojo así es que ahora vamos a continuar con el resto del rostro como no tenía ningún primer de la marca de Lourdes Cosmetics apliqué mi primer favorito del momento que es el de Bisú lo voy a estar aplicando en la zona de mi nariz, en la frente, en las mejillas y también en la barbilla posteriormente a eso voy a estar aplicando esta base de Lourdes que se llama Fresh and Bright ya les he mencionado mucho que me encanta esta base porque tiene muy buena cobertura pero el acabado que deja en la piel es un acabado bastante natural y la piel luce fresca de hecho ustedes van a poder ver a continuación cómo es que se ve la piel del rostro se los juro que es una base muy bonita parece de fórmula de gama alta pero cuesta 150 pesos en bellísima y de verdad que a mí me encanta yo soy el tono natural beige por si les interesa para difuminar esta base estoy utilizando una esponjita húmeda y la esponja que estoy utilizando es la de Real Techniques que se parece muchísimo a la Beauty Blender una vez que ya tenemos la base bien bien difuminadita en el rostro ahora voy a comenzar a aplicar un corrector el corrector que voy a estar utilizando en esta ocasión es el infalible de L'Oreal ya que tampoco tengo un corrector de la marca Lourdes entonces voy a poner un poquito de corrector en la zona de las ojeras también en el puente de la nariz un poquitito en la frente en la comisura de los labios y en la barbilla posteriormente a eso también lo voy a estar difuminando con la misma esponjita húmeda y también puedo contarles que este corrector de la marca de L'Oreal me gusta mucho yo soy el tono sand y me queda bastante bien una vez hecho esto ahora voy a hacer un baking en el rostro voy a tomar exceso de polvo y lo voy a poner en la zona de la ojera y luego de eso voy a tomar un poco de sombrita en color rosita y la voy a poner en la línea inferior de las pestañas de hecho voy a estar colocando los mismos tonos que puse arriba en la parte de abajo aquí voy a estar contorneando mi rostro y para ello voy a estar utilizando las paletas de Bisú o más bien la paleta de Bisú que es de contornos yo estoy utilizando la paleta 01 y luego de eso voy a estar barriendo el exceso de polvo que puse porque si lo dejo mucho tiempo puede resecar la zona de la ojera o cualquier zona en donde lo haya puesto entonces yo les recomiendo dejarlo solamente unos minutitos y lo retiran aquí estoy aplicando un ruborcito en la zona de las mejillas el rubor que estoy utilizando es el coral de Bisú me parece si no se los dejo en la cajita de información y lo estoy aplicando con esta brocha bastante gordita también de la marca de Real Techniques la verdad es que para este maquillaje quise un rubor rosita para que combinara con las sombras y se ve bastante bonito aquí estoy aplicando un iluminador el iluminador que estoy utilizando es uno de la marca de Pink Up Cosmetics que se llama Radiance y vean nada más que bonito glow deja en la piel luego de eso voy a estar haciendo un cat eye en color negro y para ello voy a estar utilizando este delineador negro de la marca de Prosa este delineador de verdad que pasan los años y a mí me sigue gustando igual que la primera vez que les hablé de él es súper resistente aparte el pincel viene muy finito lo cual te ayuda a trazar muy bien el cat eye y la fórmula me gusta bastante y seca en mate luego de eso voy a estar aplicando un labial en color rosa palo y voy a estar poniendo un poquito de sombra shimmer en la zona del lagrimal para darle luz a esta parte y posteriormente voy a estar aplicando unas pestañas postizas estoy utilizando unas pestañas de la marca de Shiglam y aquí apliqué un poquito de fijador de maquillaje aquí por arte de la edición ya voy a aparecer peinada y con aretazo y todo y bueno pues como les mencioné este maquillaje lo realicé para una sesión de fotos que me hice por mi cumpleaños número 30 aquí les voy a mostrar un poquito de cómo está el set que armé porque todo esto lo compré por Mercado Libre y lo armé yo sola y así es como se ve más o menos si quieren ver las fotos las invito a pasar a mi Instagram que les estaré dejando mi cuenta en la cajita de descripción por si quieren ver cómo quedaron las fotos las espero por allá y bueno pues sin más yo me despido recuerden que las quiero mucho y los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video bye